¡Ay, ay, ay! Que yo pensaba que esto era siempre pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, y resulta que no. Que yo no pensaba que fuese a caer. ¡Ay! Tampoco hemos caído tanto, es decir, lo que no entiendo es cómo gente que estaba diciendo, ah, estoy deseando que caiga para comprar más y mejor, para acumular más con dos cojones, ahora estoy llorando. No, me entra en la cabeza. No, es normal para la mierda que ha caído, que tampoco es que haya caído ¡Wow, Dios mío, nos hemos hundido! Que tampoco estaría mal que fuese así. Pero claro, es que yo pensaba que, claro, si el SP500 iba para arriba, Bitcoin iba para arriba. Pues no. Hace poco te estabas jactando de que ¡Uy! Bitcoin va para arriba y el SP que no. El Bitcoin sube más que SP. Bitcoin es mejor. Bitcoin ya no está ligado al SP. ¡Qué maravilla! Y ahora, como es al revés, como es el SP, el que se dispara y el Bitcoin se va para abajo, es una mierda. Pues no, ni lo uno, ni lo otro. Cada uno lleva su ritmo y cada uno lleva sus tiempos. Entonces, tienes que aprender y tienes que estar preparado para las dos cosas. Siempre, siempre, siempre ten en cuenta que debe de ir adelante, pero para ir adelante, siempre hay retrocesos. Esto que como hemos dicho, 20.000 millones de veces. No es de venga, tiro para arriba y ya está. No. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Pues que como estaba la situación muy calentita, todo estaba muy bien, ese fumo ha sido fantástico, he estado comprando aquí algo y se a saco. ¿Vale? Ahora resulta que Bitcoin retrocede un poco, las altcoins bajan más. Esto es una regla de tres que siempre va así. Y es que encima te has metido en un futuro con más de lo que debías. Y te ha saltado el stop. Si has puesto el stop. Te ha saltado el stop. ¿Claro? Es el riesgo que corres. Pero ahora vamos a ver la diferencia de uno y otro para que veáis dónde está el dinero. No os creáis el ombligo del mundo. Bitcoin no es el ombligo del mundo. Bitcoin no es el número uno en las inversiones. Bitcoin es una parte, vuelvo a repetirlo, yo sé que os jode a muchos. Es una parte muy pequeñita del mercado y esta es la realidad. Lo quieras ver o no lo quieres ver. Si no lo quieres ver es tu problema. Porque te vas a estar pegando contra un muro. ¿Dónde ha ido el dinero? En el momento que las noticias han sido buenas. A las empresas grandes, a la SP, ahí se está moviendo la pasta. ¿Eso quiere decir que en Bitcoin no hay dinero? No, claro que hay dinero. Pero no hay ni comparación de lo que hay en un sitio a lo que hay en otro. Sé que nos gusta esto. Que os lo digan. Vale. Pero eso es lo que hay. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a ver cómo está el mercado. Vamos a ver cómo está Bitcoin. Tengo varias peticiones que me habéis hecho. Tengo aquí Gero Finance, Edela Hargraf, Cala Games. Entonces, bueno. Es lo que vamos a ver. Vale. Entonces, pero bueno. Ten en cuenta que debería de bajar más. Bastante más. A mí me encanta que mi comunidad esté contenta. Porque esté bajando y puedan hacer sus cositas. Esas cositas que estaban deseando hacer. Pero tampoco nos confiemos en que se vaya a desplomar. Vamos a ir paso a paso a ver qué estructuras va rompiendo en el muy corto plazo. Si algún soporte lo pierde. Que de momento no pierde ninguno. O sea, absolutamente nada. En el super, super mega corto plazo sí. Pero es que no estamos solamente para trabajar el super mega corto plazo. ¿Vale? Aquí en el canal hablamos de un muy corto plazo. Del corto plazo y del medio plazo. El largo plazo sí. Pero eso es para los de la Biblia. ¿Vale? Yo... El largo plazo en este momento... Yo quiero comer hoy. Quiero vivir hoy. Quiero hacer cosas hoy. Dentro de 20 años ya veremos. ¿Vale? Dentro de 20 años lo mismo ni estoy aquí. Así que... en fin. Cultiva el mañana. Pero desde el hoy. Desde la hora. Ese es el que tienes que disfrutar. Punto. Venga. Comenzamos. Bueno, pues ya andamos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué esperar de la FED? Ya nos dicen que vamos a esperar de la FED en la próxima reunión que tenemos ahí a primeros de diciembre que es la que... Bueno, pues puede hacernos ahí pupita o no. Morgan Stanley y Goldman Sachs tienen dos visiones completamente distintas. Y bueno, lo podéis ver. Esto está en Cointelegraph. Goldman Sachs... Bueno, Goldman Sachs piensa que la FED va a ser un poquito más suavecita. Que no va a subir más tipos de interés. Que va a estar suavizando las cosas. Y que bueno, pues todo va a ir más rodado. Yo, aunque... Bueno, no estaría muy al 100%, pero sí creo que es un poquito lo que va a ir. Y Morgan Stanley, sin embargo, piensa que van a endurecer. Que van a seguir subiendo tipos de interés. Entonces, ¿qué crees tú? A mí eso me mola. Estas son las cosas que a mí me... me molan. Bueno, hablando de otra cosa que es súper importante dentro de la criptoindustria, el tema de juegos. Hay juegos, muchos juegos que están cambiando de blockchain. ¿Por qué? Pues sobre todo por una cuestión de costes. Los costes de transacciones, los costes dentro de cada blockchain son importantes. La mayoría están dentro de la blockchain de Ethereum. Pero, ¿qué pasa? Que se están pasando a sidechains que son más baratas porque ya sabemos qué pasa con las transacciones de Ethereum. Y Maxime, cuando empieza a subir el precio, sus transacciones se vuelven intocables. Cuando ya empieza la cosa a ponerse un poquito chunga. Entonces, ¿a dónde están migrando la mayoría? Los que han cambiado. Los que no han cambiado, no han cambiado. Pero los que han cambiado, ¿dónde están migrando? A Polygon, a Inmutable y a Arbitrum. Vale, importante. Entonces, tenerlo en cuenta porque son tres redes que simplemente por esos cambios van a crecer bastante. Creo que las tenemos ya más que... más que... las tenemos en cuenta totalmente. Pero bueno, simplemente para que tengáis este dato en cuenta y lo... Y bueno, pues que toméis las decisiones que creéis conveniente. Creo que es una noticia que es importante porque luego no entendemos muy bien de dónde viene cada cosa. Y en este caso, hay parte de todo eso que va a Polygon, Inmutable y Arbitrum. Bueno, SP500... De ahí no se cae. SP500 dice... Decíamos esta mañana que teníamos que confirmar por encima de la ruptura de la línea de tendencia. Y vaya, si ha confirmado. Un 1.72, casi un 2% que ha estado subiendo. Esto es mucha tela dentro de SP500. Es un pepinazo que está diciendo ¡Ey! Que queremos, tenemos ganas de más. Fijaros dónde estaba el mercado. ¿Vale? Porque mucha gente... ¡Joder! ¿Y cómo es posible que esto suba y Bitcoin baje? ¿Y qué pasa? ¿Dónde narices estaba el mercado antes de empezar esta subida? Fijaros en el RSI donde estaba. 57 puntos. ¡57 puntos! ¿Dónde cojones estaba el RSI de Bitcoin antes de toda esta caída? ¿Vale? Aquí arriba. ¿Vale? Estamos aquí. Exactamente en 75 puntos. ¿De verdad pensáis que alguien con cabeza va a entrar en Bitcoin con el RSI en 75 puntos? ¿Y no va a entrar en el SP500 el mercado más grande del mundo en 56, 57, 55? ¿Sabes? Coño, de verdad, aplicar la lógica. Aplicar la lógica porque hay veces que a mí me mata. A mí me mata algunos comentarios. Entonces, yo sé que mucha gente se cree que el ombligo del mundo porque tiene un trocito de Bitcoin de mierda y no es una satosis. ¿Vale? Y esto es la hostia y esto nos va a salvar la vida y que no te vas a hacer millonario con esos satosis con esos trocitos de satosis ni de coña. A lo mejor, poco a poco, si sigues a lo largo de los años currando, currando y currando, conseguirás tener una pequeña fortuna que te haga tener cosas. ¿Vale? Y ser realista, de verdad. Lo de soñar es barato, es gratis, realmente, ¿no? Y está bien. Pero es que soñando en estos mercados lo que hacen es que te fundas la pasta. Yo sé que nos gusta muchas veces que os diga estas cosas, pero es que yo cuando digo esto es precisamente para que no os hagáis pupa. Porque ya me la he hecho yo. Ya me la he hecho yo. Entonces, jodo, de verdad, chicos, que mola, mola un montón el decir, esto, aquí puedo ganar mucha pasta, pero empezar a ser realista en base a lo que tengo invertido, en base al tiempo, al tiempo, porque esto, si empezamos a hablar de ciclos de cuatro años y tengo una cartera pequeñita de estas, de 3.000 pavetes o de 10.000 pavetes, pues hacer crecer eso lleva un tiempo. Bueno, 10.000 pavos ya sé que hace crecer bastante rápido, pero de 3.000, 1.500, es igual que hay gente que dice, es que hacienda me va a fundir, pero bueno, ¿cuánto has ganado el año pasado en cripto? 300 pavos. ¿Qué hacienda te va a fundir? ¿Con 300 pavos que has ganado? Disculpame, pero no es así, eso no es verdad. De verdad, ser realistas, ¿vale? Entonces, vamos a, al lío con Bitcoin, de momento, la diferencia básica es esa, dónde está cada uno de los dos mercados, uno está súper sobrecomprado, necesita retroceder para que la gente pueda entrar y pueda verse punto de confianza, ¿dónde sería lo ideal? Pues, a, a una zona de diario, ¿vale? del 50% RSI, donde, veis, estas zonas que estuve tocando aquí, 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 para poder rebotar con cierta confianza. ¿Cómo estamos ahora mismo en cuatro horas y una hora? Pues, seguramente, muy abajo, ya los encuentros todavía no hemos llegado a la parte de 30 y en una hora, ¿vale? Ya nos vamos acercando, bueno, si ya hemos tocado la parte inferior. Fijaros qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿dónde hemos parado? Poder, coño, en el canal que teníamos impuesto, no hay un cierre por debajo, de momento, ¿vale? Puede que lo haya, sí, puede que lo haya, ojalá lo haya, pues sí, no estaría mal. Si hay un rebote desde este punto, yo no sé cuál es la estrategia que lleva cada uno, yo tenía, compra aquí, en el cinto, y aquí, 1, 2, y 3, la picadora Murinex, ya sabéis, que se va para arriba, vale, es un trade muy chiquitito, que se va para abajo, ya tengo, evidentemente, compras bastante más grandes. ¿Cuál es el retroceso que esperamos, o supuestamente esperamos? Bueno, pues un punto de confluencia que tenemos ahí. Que esto puede ser simplemente, simplemente, una paradiña para descansar y seguir, o un inicio de un retroceso mayor, ya vamos a ver, tranquilidad, relax, no pasa absolutamente nada, porque realmente no ha pasado nada. Es decir, ¿que Bitcoin baje un 2,75% de su noticia? Yo creo que no. Que lo baje el SP500, sí, pero que lo baje Bitcoin, no, porque en una hora te lo vuelve a recuperar, en una hora, en 15 minutos te lo recupera, en 5 minutos te lo recupera, pero tiene que darse la circunstancia de que pueda recuperarlo en esa temporalidad. Ya está. Así que de momento, paciencia, relax, y que esto siga, y que la fiesta siga, para mí es una fiesta, que Bitcoin tenga un retroceso después de tanta subida pesadita, pues que tenga un retroceso, es muy bueno. ¿Por qué? Porque donde más dinero se mueve, donde más dinero se gana, es en los retrocesos. Que estén fulminando a gente en largos, es muy bueno. Es muy bueno. A mí no me han fulminado, ya si no digo que te fulminen a ti, que tú eres muy listo. Me refiero a gente que está con unos apalancamientos enormes, de verdad, no los que hacemos nosotros, con cantidades de verdad, no las que hacemos nosotros. ¿Vale? Que hay gente que me da mucha gracia, he hecho un 300%, ya con 50 céntimos, y un apalancamiento 5x, 10x, 20x, y a veces 25x, ¿vale? Que dices, claro, con 50 céntimos. De verdad, ¿de verdad vale la pena eso? Digo, ¿eh? No sé. A ver, como prueba y como aprendizaje, sí, mola un huevo. La verdad es que a veces que mola un huevo. En fin, de momento, hemos caído a una zona de mínimos 34.830 aproximadamente, bueno, rebotando ya ahí a los 35.300 y pico. Bueno, bien, vamos a ver cómo cierra el día, ¿vale? Lo importante en cuanto a las velas de 4 horas, pues esta vela, que es la principal dentro de esa zona que tenemos ahí de confluencias importante, bueno, pues vamos a ver cómo cierra, le quedan 40 minutos, y cómo es la siguiente, esa es la clave, ¿vale? Si la siguiente va a seguir cayendo, o va a empezar a recuperar. Ahí es donde nos tenemos que ver las caras con nuestras queridas velas, ¿vale? En cuanto a lo que es la composición del mercado en general, de momento no ha cambiado absolutamente nada, la estructura sigue intacta, y no hay nada que objetar al respecto, es decir, que siga así, mientras no perdamos esta línea de tendencia, la estructura sigue perfecta. En cuanto al total market, ¿vale? Que es el que vigilamos, sí que ha perdido esa línea que teníamos ahí en el 1.38, pero lo que no tiene que perder es el 1.25, que es esta zona que tenemos aquí verde, ¿vale? Aproximadamente 1.25. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, nuevamente, hoy ha caído, ha caído no demasiado, ¿vale? Pero ha caído, ahí sigue todo lo tanto, todo lo tanto, todo lo tanto, todo poquito, poquito, vamos a ver cómo reacciona una vez que llega a la línea de tendencia, que en algún momento va a llegar. Vemos que está llegando a una zona de RSI, pues bueno, bajita, tampoco es que sea importante, pero bueno, ahí va. Por su parte, el dólar índex hoy se mete el castañazo, algo que es normal, después de que los precios bajen, pues eso significa que probablemente la FED sea un poquito un pajarito, ¿vale? Vaya a imprimir dinero, vaya a permitir cosas, entonces ese dólar se devalúa, es algo normal. Si las condiciones económicas se endureciesen, ese dólar subiría, ¿vale? Entonces, si estás en Forex contra, por ejemplo, el euro, pues verás que el euro sube, y es algo relativamente bueno, que nos viene bien, pero para las exportaciones, no tan bien, depende de para qué. En cuanto a las altcoins, bueno, vamos a ver primero las que tenéis pedidas, ¿vale? Para que si no queréis ver el resto del vídeo no lo veáis. En primer lugar, Gala Games, vamos a ver Gala Games, ahora hacemos un repaso a otras, vamos a la G, 10 de Gala, Gala Games, 2.44 a la baja, de momento es normal, ha llegado a una zona que teníamos más o menos marcada como resistencia, no es que sea una resistencia muy, muy, muy importante, es más importante la que tiene un poquito más arriba, pero bueno, de momento, tal y como están las cosas y las noticias, cae. En el muy corto espacio de tiempo, vemos que donde se ha apoyado es en este máximo anterior, la zona de los 0,2, 2 centavos de dólar, es una zona que además es psicológica, si desde aquí sigue haciendo una estructura ascendente hasta la siguiente zona de 3 centavos de dólar, pues estaría bastante bien, ¿qué va a hacer? Eso no lo sabemos, de momento la estructura con la línea de tendencia, toque, toque, la está perdiendo, a ver cómo cierra, y cómo abre mañana, que puede ser un fake out, mañana hacer una línea, una mecha verde y seguir subiendo. ¿Ha subido el volumen? Mogollón. ¿Está esta zona, inclusive esta siguiente zona, con más volumen de intercambio que la anterior? Sí, eso es bueno. Entonces, en principio, ¿qué pasa? Que está llegando, ¿veis? Sobre compra, retroceso, sobre compra, retroceso, normal, es totalmente lógico, vamos a ver si vuelve a hacer algo similar, o hacía un retroceso un poquito más grande a la zona de 0,18, que sería 0,18 y medio, ¿vale? Toda esta zona que tenemos aquí del apoyo anterior, pues debería ser una zona de apoyo bastante buena para volver a intentarlo posteriormente, si el mercado lo permite, ¿vale? Vamos a ver cómo son los retrocesos del resto. Vamos a ver, por la parte superior vale objetivo, los 3 centavos, no hay más tutía. Vamos a ver, Edder Ajasgraf, Achibar, FG, HHH, este más arriba de aquí, ¿vale? 2,54 a la baja, algo también normal, en el día de hoy, después de la subida que se ha pegado, ese retroceso no es malo, vamos a ver, vamos a medirle un poquito, ¿qué nos cuenta? De momento 0,38, está bastante bien, números normales suelen ser 0,50 y el Golden Pocket que está en los 5 centavos 0,52 y por la parte de abajo 0,518 bueno, entonces tampoco es que sea mucho 0,5 y medio, 5 centavos y medio 5 centavos con 2 más o menos para las siguientes paradigmas si no se va más abajo, pero yo creo de momento que la zona Golden Pocket la debería respetar, la de 0,520 así que bueno, en principio bien, por la parte superior objetivos, creo que tenemos aquí, vamos a ver si lo podemos vamos a dibujarlo esta zona en la que está ahora mismo vemos que es una zona de soporte soporte, soporte, resistencia, resistencia se soportó, al final pasó y debería soportarse bien, ahí por la parte superior podemos medir el impulso esta caída que hubo aquí nos da que el impulso nos debería llevar a este máximo relativo anterior en 9 centavos de dólar en cuanto al movimiento completo ¿vale? para luego generar otra cosa ahora bien si nos vamos a periodos más pequeños de tiempo que sería esta última caída antes de la subida ¿vale? que a mí me gusta ver todas las opciones tenemos TP1 cumplido TP2 justo donde ha llegado de máximo cumplido TP3 coincide con el máximo relativo anterior en la zona de 0,699, 0,7 ¿vale? esos serían los objetivos principales para ese movimiento pero de momento podemos medirlo vamos a esperar a que termine de retroceder para poder hacerle una medición más correcta porque la última que sería esta mechita que tiene aquí desde ese punto que cayó no es marca aquí en la zona de 0,675 más o menos ¿vale? por ahí rondará si el mercado acompaña y va a rebotar posteriormente si va a seguir descargando ¿vale? pues ya nos venimos un poquito más abajo a la zona de 0,52 como hemos dicho por otra parte Germ Finance buena cosa que seguramente también tened en cuenta que Germ Finance es una de esas grandes que tiene una capitalización o tiene un número de tokens muy pequeñitos por eso sube como sube y por eso se fue a 100.000 pavos prácticamente cuando subió en su día fijaros la subida que lleva y ha estado subiendo un 128% para el precio que es por token cuidado ya está en 9.900 ha llegado a la zona de 10.000 que es una zona psicológica importante ha llegado a tocar el punto de pivote que era bastante claramente un objetivo ¿vale? pero sin embargo se está quedando en la zona del anterior entre uno y otro debería de consolidar porque fijaros como está en RSI está desmadrado completamente ¿por qué? porque es un producto además que tiene muy poquita escasez son tiene sus peculiaridades ¿vale? entonces bueno ahora mismo mi humilde opinión creo que debería de retroceder un poquitito más todavía y hasta la zona de los 9.440 vamos a ampliar un poquito lo que veas esta zona de cierres que hay aquí vamos a darle ahí 9.400 en esa zona debería de consolidarse se lo han puesto un poquito más vamos a ponerlo mejor ahí ¿vale? 9.181 y 9.336 bueno hasta ahí más o menos una zona de consolidación en la que debería de empezar a intentar volver al ataque a la zona de los 11.147 ¿vale? que es ese pico que tiene ahí va a depender mucho el volumen fijaros el volumen es brutal es tremendo es muy 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 bueno así que preparados ya dijimos que estas cosas iban a pasar y a pesar de que bitcoin hoy retrocede lo que retrocede hay algunas que siguen en verde objetivo objetivo ya está prácticamente cumplido es decir esta primera zona de tendencia una vez que la rompes es ir a ese pivote siguiente objetivo en cuanto a lo que es el el este movimiento ¿vale? debería de irse a la línea que tenemos pero vamos más o menos a la zona de 15.000 ¿vale? debería ser el siguiente movimiento alcista que haga ya veremos a ver si nos marcamos objetivos por este último retroceso que tuvo aquí pues luego tuvo otro movimiento otro retroceso vamos a pedir primero este ¿vale? veis que la zona objetivo nos marca la zona de 15.000 siguiente zona ya se nos va a 20.000 por la última caída que tuvo esta antes de empezar esta subida o sea esta caída que hubo aquí con esta mecha desde ese máximo a ese mínimo objetivo 1 objetivo 2 la zona en la que está prácticamente objetivo 3 nos marca máximo relativo anterior esto es casualidad no son matemáticas puras el Fibonacci funciona muy bien siempre y cuando lo tengas bien configurado esto en cuanto a las que hay en cuanto a objetivos que tenemos aquí que tenemos en pérdidas bastantes unas poquitas los cortos de Bitcoin que caen ¿vale? se vuelven a meter siguen dentro de la zona de mínimos históricos han intentado subir ¿vale? con esta caída pero vuelven a caer rápido o sea me da la sensación de que Bitcoin se va a recuperar bastante rápido en este movimiento pero necesitaba soltar mierda DOM 15,5% RIO tenemos 12% a la zona que decíamos de soporte o sea que de momento está muy muy bien yo empezaré a entrar en breve voy a ver cómo reacciona mañana y en base a eso entraré Melos 12% hasta la línea de tendencia no lo compro Nord ViverAid 10,60 sigue de momento respetándola a ver si la pierde yo creo que la va a perder tiene pinta no sé que el mercado se recupere mucho BGB XRP contra el euro bueno vamos a ver ahora contra el dólar que creo que lo seguís un poquito más One Earth perdiendo XRP ¿qué pasa? que con la noticia de ayer no le siento nada bien y se le ha atragantado eso es bueno ¿por qué? porque podemos hacer compras mucho mejores 0,62 yo he comprado yo ya he hecho una primera compra siguiente compra ya no me interesa hasta la zona de los 0,53 0,54 más o menos toda esta zona que tenemos aquí si no cae esa zona a mí no me interesa absolutamente para nada acumular más Ripple si me interesaba la zona de 0,62 porque era una zona que para mí era anunciada no sé si de esta manera o como como lo haga a mí no me importa ¿vale? pero bien ICP también anda por aquí perdiendo un 7,5 VLZ Mina VRA los monedos de Ape Mana también perdiendo un 7% de momento muy bien porque ha pasado este máximo relativo anterior zona de soporte más o menos la tenemos aquí en los 0,37 0,38 habrá que vigilarlos bien los SLPs también subiendo perdón perdiendo un 7% PERP también 6,94 muy bien debería irse un poquito a la zona de soporte que ya tenemos marcada en la zona de 0,58 centavos de dólar Kipto.com un 6% a la baja están ahí con sus objetivos cumpliéndose pero bien ahora haciendo los retrocesos que corresponden los presearch 0,29 0,3 centavos de dólar han estado ya muy cerca de los 4 ya irán subiendo paciencia Susi también 6,51 6,60% está en zona de retroceso normal debería irse a los 0,8 Filecoin bueno textos también está por aquí 6,43 haciéndolo normal a la resistencia pues le toca retroceder Filecoin tres cuartos de lo mismo zona de resistencia que teníamos marcada retroceso está todo es que está de libros es que entonces bueno después de este retroceso podemos empezar a entrar en algo debe de ser el retroceso máster del universo para decir venga ya entro en altcoins de momento vamos a ver cómo termina este retroceso puede ser podría ser ¿por qué no? nos podría dar alguna entradita y luego si caemos más mejorar esas medias puede ser perfectamente claro que sí ¿por qué no? entonces voy a ver cómo reaccionan los mercados mañana y si empiezan a reaccionar bien podremos empezar a rellenar ese listado que el listado va a ser totalmente gratis como siempre he hecho pero las entradas no evidentemente las entradas que vayamos a hacer y dónde vayamos a hacer con la cantidad que la vamos a hacer o los porcentajes porque no son cantidades son porcentajes luego cada uno lo aplica a su cartera eso es evidentemente está en el canal VIP que como algunos se sorprendió y es de sorpresa evidentemente yo entiendo que os sorprendáis por cierto link he comprado bueno he comprado no se me ha hecho una comprita que tenía ahí si cae más evidentemente es acumular las entradas como siempre son en el canal VIP eso es del VIP vale 10 pavos al mes te puede salir mejor si lo haces en la web pero bueno mana 6.88 muy bien en el momento tiene que retroceder un poquito más a ver si sigue así así que bueno en principio viene y la parte positiva que siempre tenemos que ver también la parte positiva porque la AIL a ver la AILA PDX de ID CAS que sigue sorprendiendo va CAS que refresca más ahí está y a tope sí señor muy bien muy bien la recuperación que está haciendo muy bien esta mañana ya me estaba sorprendiendo y ahora me sorprende bastante más por ese retroceso que ha habido Omisego también está ahí un 769 CRTS un 719 aunque aquí muy poquito volumen vale Planet tomó Cake bien por Cake me alegro mogollón porque sé que hay mogollón de gente aquí pillada creo que entre estas dos zonas 1.9 o 2 y 2.5 debe de consolidar todo el movimiento para ir a la zona de 3 Solana sigue igual intratable a tope dentro de la zona de resistencia que tiene debe de acumular ahí en breve la entraremos yo creo que la la entraré y quizás ya para más largo plazo me han preguntado ¿crees que Solana va a llegar a los 250 pavo 250 sí sí creo que lo va a llegar y lo va a superar lo digo por vale me mojo no te mojas pues un poquito sí me mojo en esas cosas que yo creo que sí van a superarse sí me mojo vale GMT otra de las que tiene que superar la zona en la que está este pivote que tenemos ahí todo es una zona de resistencia importante en el momento que empiece a superarla de verdad y acumular por encima podremos pensar en el siguiente objetivo que tiene un pivote ahí en la zona de 0.64 y es una pasta es un x3 y bueno AVAX AOLANCH también está por aquí 3.35 bien superando esa zona debe consolidar por encima de este pivote que tenemos aquí en 16 y ahí sigue haciendo su trabajo así que paciencia paciencia y después más paciencia vamos a terminar con Bitcoin que bueno sigue dentro del canal no lo ha roto en principio bien es una es una demostración de fuerza de fortaleza el intercambio no es malo fijaros como en una hora pues bueno ahora baja el volumen pero el volumen no es malo si no vamos a las velas de 4 horas el volumen sube a medida que va cayendo todavía podemos caer más es decir no se ha perdido ese interés por la caída vale dicho esto chicos chicas siguiente objetivo a la baja 34.500 vale la parte de abajo de este TP1 es normal la parte superior hizo de resistencia de resistencia la parte de abajo ya nos hizo de un soporte en un punto pues nos puede hacer de un soporte en otro punto 34.500 si ya lo perdemos ya podemos empezar a pensar en otras cosas pero de momento no pensamos en ellas así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez que ve como podéis observar vienen las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.